El pie derecho que se va a ir al fondo, que se apague la luz, el argo verde, que te quiero verde. Lugón con medio auto en favor de Martín Chialbo, que dijo que se iba a cuidar y se cuidó. Segundo Chialbo, tercero Moscardini, cuarto Canduglia, quinto Conta, que va por afuera la fila india. Cuando hay un auto, el Toyota, que toca la tierra, levantó la polvareda, no pasó nada. Van los 19 protagonistas rumbo a la curva más complicada que tiene el cabalén, la más rápida. Ahí dobló el puntero Rodrigo Lugón, el de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, que quiere cantar victoria en la primera final del campeonato. No le dio lugar a Chialbo para ir por afuera, como había dicho en la largada. Se tuvo que conformar con meterse detrás de Lugón. Fue un gran auto, me parece que la pelea está entre ellos dos, pero todavía falta un montón, falta muchísimo. Arrancó como arrancó en el día de ayer. ¡Epa! ¡Ay, de costado Peluso! ¡Peluso de costado! ¡Cuidado! ¿Qué hiciste, Pelu? Nos queda seis décimas, ahí lo vemos, buscando succión con el auto del puntero. ¡Uy! Cuando se va Singolani al Pasto y otro peulló, azul del DTA, el de Bastida. Se le vino Chialbo encima, pero también se vino el Ford al auto de Gandulia. Sí, por eso te decía que Conte está andando muy rápido en el nivel del puntero en la vuelta anterior. Ojo, ojo, se le vino Chialbo. ¿Qué le pasa al Renault? Va Chialbo para afuera, se tira con todo, aguanta. Rodrigo Lugón se cuidó demasiado, cambió la punta, se tocaron. Se tocaron, va por afuera y se metió Moscardini. Espectacular, Moscardini. Gran maniobra, Champón N. ¿Viste lo que hizo Perco? Extraordinario lo de Moscardini. Magno Bronde, Moscardini, aprovechando la pelea de sus dos grandes rivales. Su rival de equipo que es Lugón y su rival de campeonato que es Chialbo. ¿Qué le pasó a Lugón? No, estuvieron a recuperar lo que perdió. Vamos a tener la reiteración. Ahí está. Ahí vemos que no peleó la posición. ¿Lo habrá dejado pasar por el Tusk o no? ¿Vos lo verás con Canapino? Mirá, mirá, mirá cómo se daban. Uy, con Carbón. Los FIA se calentaron con Lima, mirá. Es que Lima lo atendió al pibe Carbón. Y ahí está. ¡Suscríbete al canal! La inactividad ha decidido recanar el tercer dominio. Nos parece muy bien porque es un referente que tiene la categoría. Bueno, más ventaja para Moscardini sobre Lugón. Lugón está consolidado en el segundo lugar. La pelea ahora es por el tercero Chialbo y Ganduglia. Uy, se queda un fupor, ¿eh? Atención, ¿no es Chialbo? A ver, me parece que es Chialbo, ¿eh? Me parece que es Chialbo, sí, señor. Uy, no me diga que van a meter triples. No la podés creer, Franquito. Se quedó Chialbo, mirá, mirá. El año pasado. Mirá cómo quedó Chialbo. Es uno de los grandes candidatos al título en esta temporada 2019. Vuelve la victoria y el Ambrosio Racing. Una gran carrera de Moscardini. Premio a su estupenda maniobra de sobrepaso que le vale este triunfo. Gran final para Conta, el mejor resultado en final. Lo mismo que para Vicino, el piloto que está debutando ya en la Estudiría Fela. Estaba en la Fela Junior y se lleva quinto lugar a Foro. Compréle un par de zapatillas al papá de Moscardini que las gastó. Va y viene, va y viene. Pero el Lele va a ganar, quedate tranquilo. Aquí está, viene Moscardini. Uno, dos y tres para el equipo del Rombo. Recta principal en el cabalén de Córdoba. Va a ganar el Nico. Va a ganar Moscardini. ¡Ganó! ¡Ganó! Nicolás Moscardini le dio con todo al motor. Guarda que está Gustavo Perrin, el encargado de los motores. Ahora le dio con todo a la aceleradita clásica para festejar la primera victoria.